Hola Agustín, hola Rosita, ¿cómo estás? ¿Tantas lunas? ¿Cómo estás Agustín? ¿Tanto bien escuchan? Sí tía Dani, te escuchamos. ¿Cómo están niños y niñas? Vengo al tiro. Hola, que te ve guapo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás portada con la mamita? Bien. Oye, que estás lindo y grande. ¿Cómo está la Rosita? ¿Cómo está el Emiliano? Hola. Bien. Hola tía. En la escala del 1 al 9 del vaquero de Toy Story, ¿cómo se sienten? A ver, ¿cómo se siente la Rosita, la Alonso, el Emi? El 1 al 9, ¿cómo te sentís? Yo me siento como el 9. ¿Cómo el 9? ¿Por qué se siente así la Rosita? Estoy bien. Porque estoy bien. No tengo enfermedad. Me alegra bastante que te envíes, mi amor. Me alegra bastante que te encuentres súper bien. Yelagú, ¿cómo se encuentra en la escala del 1 al 9 del vaquero? Ay. A ver. Ayer fue al oftalmólogo. Ay, ¿y qué te dijo el oftalmólogo? ¿Que estaba bien de la vista? Sí, pero me dijo que tenía que ir a la bóxica hoy día para que me cambiaran los lentes. Ah, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué estás viendo poquito? No, porque me está dañando mi nariz. Ah, para que te sientas más cómoda. Muy bien, mi amor. Muy bien que te haya cambiado los lentes. Me parece. Una vez al año cambian los lentes. Ah, sí, ¿vos sabes por qué? Porque tú creces. Entonces, al crecerte, te van apretando, ¿o no? No, no me apretan, me quedan bien, pero me están rompiendo ahí. Es que, Rosita, todos los años tenemos que cambiar los lentes. ¿Los que usan lentes? ¿Los que usan lentes igual? Sí, todos tenemos que cambiar, porque el aumento va o aumentando o bajando. Ah, ok. Por eso se cambian todos los años. Ah, buena información. Yo no tenía, la verdad, la menor idea. La menor, menor idea. Hola, Hendrik. Hola, ¿y cómo se siente en la escala del 1-9 del vaquero de Toy Story y el Alonso? Un 10. Pero no tan 10, ¿cómo se va a sentir? Del 1 al 9, del 1 al 9. Del 1 al 9. Del 1 al 9. ¿Qué número? Míralo, míralo, vaquero. Un 9. Un 9. ¿Por qué te siento un 9? ¿Estás dedito por arriba, dedito por abajo? Dile, Gatia, ¿por qué te sientes? ¿Qué? ¿Por qué te sientes como un 9? ¿Por qué se siente un 9, la U? Sí, porque me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Ay, me parece bien, mi amor. Diste, súper bien. ¿Y la lucha? ¿Y el Hendrik? ¿Y el Emiliano? Oiga, niño. Oiga, la última clase de lenguaje. ¿Y la última clase de matemáticas? ¿Y el viernes no hay clases? ¡Mañana se acaban las clases! ¡Nos voy a extrañar! ¡No nos vamos a ver más! ¡No nos voy a extrañar mucho! A ver, ¿quién está feliz por qué se acaban las clases? ¡Leván de la gana! ¡El Alonso! ¡La Rosina también está feliz! Necesitan descansar, ¿cierto, pollitos? ¿Y el Emiliano, cómo está? ¿De la escala del 1 al 9? ¡Yo estoy feliz! ¡Ay, que me parece excelente que te encuentres feliz, mi amor! ¿Y el Hendrik? ¿Cómo está la escala del 1 al 9 del vaquero? ¡De Gudi, de Gudi! ¿Cómo se siente hoy día? ¡Yo voy a apagar con Inés! ¡Feliz también! Ya, niños y niñas, vamos a empezar la clase ya. Para eso necesito que todos tengan su cámara encendida ya y apagados sus micrófonos. Les voy a recordar que deben usar mascarillas si salimos de la casita ya. Lavarse las manitos a cada momento y dentro de lo posible intentar quedarnos dentro del hogar ya. Porque todavía anda el virus dando vuelta. Hoy vamos a hacer nuestra última clase de lenguaje ya. Ahora nos vamos a saludar con mucho ánimo todos juntos. Ya lo quiero escuchar a todos cantar. A la 1, a las 2 y a las 3. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hoy te vengo a saludar. En una isla lejana llamada Arapa Nui, los niños se saludan moviendo las manos así. Yoranda, 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 Yoranda. En el pueblo Mapuche, al sur del Kulatrún, todos se saludan en Mapudungú. paljon a la 2 y a las 3. Al derecho y al revés, tú y yo cantemos juntos en inglés, hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine. Súper bien, los niños desde Kinder B, lo hicieron maravilloso. Y ahora, niños, después de haber cantado la canción del saludo, vamos a cantar la canción de los meses del año. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las tres. ¡Qué cansada está la Tierra! ¡Tantas, tantas vueltas! Pues Giranda dio la vuelta por alrededor del sol. Se ha tardado todo un año porque el sol es maravilloso. Los doce meses del año es el tiempo que demoró. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Junio, julio, junio, 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 junio. Noviembre, noviembre, diciembre y termina el año. Son los doce meses que forman. Me contaron que la piedra del sol se enamora. Por eso es que ella se mira siempre alrededor del sol. Que la luna muy celosa se entromete entre los dos. Y demora dos meses. La tierra no veará el sol. ¡Enero, febrero, marzo, abril y mayo! Junio, julio, junio, junio. y termina el año enero, febrero, marzo, abril y mayo junio, julio, agosto, septiembre y octubre noviembre, diciembre y termina el año son los dos semestres que forman un año muy bien y ahora la tía Raquel va a elegir algún amigo o una amiga para que nos diga Emiliano Bracho ¿Quién día crees que es hoy el Emiliano? ¿Emi me escucha mi amor? ¿Qué día piensas que es hoy? ¿Será lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo? Es súper difícil porque ya no se lee ¿Hoy día jueves piensas tú? Es el día que viene antes del día jueves Mira, recuerda la día de la semana ¿Qué día viene antes del día jueves? Lunes, martes y Para mí Dilo, dilo, dilo Miércoles Mira, lunes, martes, después viene el día miércoles Miércoles, mi amor, hoy día es miércoles Ya, miércoles 18 del mes de ¿Recuerdan en qué mes estábamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en el último mes del año De no Noviembre De noviembre, mi amor, espectacular Hoy día miércoles 18 del mes de noviembre Emiliano, ese día miércoles ¿Qué día habrá sido ayer? ¿Qué día viene antes del día miércoles? Lunes ¿Después viene él? Lunes y Ayer fue martes, mi amor Yo se lo apago, mi amor, no se preocupen Del mes de noviembre, ya Martes 17 del mes de noviembre Y Como tú dijiste, Emiliano ¿Mañana qué día será? Tú me dijiste qué día creías que era hoy Yo te dije que Mira, hoy día tú me dijiste que estamos a miércoles ¿Qué día viene después del miércoles, me habías dicho? ¿Qué fue mañana? Súper, mi amor Mañana jueves 19 del mes de Noviembre Noviembre, súper, Emiliano Muy bien Una súper estrellita para ti, mi amor ¿Ya? Muy bien Excelente Ahora tía Raquel Que Emiliano nos dijo Que hoy día es día miércoles 19 de noviembre Vamos A ver, ¿cómo está el día hoy? Hendrik Que estará soleado Parcial, nublado O lloviendo ¿Cómo está el día hoy, niño y niña? A Hendrik le toca, tía Ya, Hendrik ¿Cómo está el día hoy? ¿Eh? ¿Se fue en internet? ¿Cómo está el día hoy? No, mi amor, apagaste la cámara Haciendo la cámara, Hendrik Ahí sí ¿Cómo está el día hoy? ¿Está con mucho sol? ¿Nubes y sol? ¿Muchas nubes o lluvia? Soy nomás Soy nomás Muy bien, mi amor Hoy día está el día muy soleado Ya, excelente, Hendrik Ya tía Raquel Ahora que amigo o amiga del Prekinder B Nos va a mostrar su ticket de salida Alonso Balboa Ya, Alonso Balboa Ya, ahí sí Ya, Alonso Balboa Muéstrame tu ticket de salida del cuaderno rojo, mi amor A ver, dime ¿Qué palabra nueva creaste tú? E Paloma Loro E Y formamos la palabra Pa Loro Muy bien, mi amor Excelente Excelente, mi amor Muy, muy bien Me parece excelente Ya tía Raquel A ver ¿Qué otro amiguito más nos va a mostrar la tarea? Rosita Araya Ya Ya Rosita No, ¿por qué no te ves? Ah, ahí te vi ¿Se ve tía? Sí, sí se ve Ya Rosita, dime ¿Qué objeto elegiste para formar una palabra? Dice Luna Ya Y palo Ya ¿Y qué objeto? Dime la palabra lupa Súper Oh, mi vida Excelente Rosita Muy, muy bien Ya Excelente Tía Raquel ¿Otro amiguito o amiguita? No sé quién más tendrá la tarea tía ¿Algún otro niño que tenga la tarea del Martín? Sí La Luciana parece que tiene el cuaderno ahí también tía Ya Martincito, muéstrame Tu ticket de salida, mi amor Está como enojado el Martincito parece ¿El Martín? No Martín, a ver, enciende el micrófono, mi amor Está como en serio Hola Martín, ¿cómo estás, bonito? Bien Oye Martín, muéstrame tu ticket de salida Tiene que no la Es que ya no la atendimos bien Ah, ya, no se preocupen Después la arreglan Ya no hay ningún problema Ya Ya La Luci A ver Luciana Muestran Cuéntanos de tu tarea Prende el micrófono, mi amor Ahí sí Ya ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? Mi amor, de nuevo A ver Dime, ¿qué objeto elegiste para traerlo en un momento? Y espejo Con vida con pie Pisa Y espejo Ya Pisa ¿Qué palabra me va a traer? Mira, mira qué forma Un pie Súper, mi amor Súper, súper, súper Me parece excelente, mi amor Ya Muy, muy bien Ya Luci Una súper estrellita para ti Una súper estrellita para ti, mi amor Ya tía Raquel Ahora que los tres amiguitos Amiguitas nos mostraron su tarea Vamos a ver ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Ya? Hoy día Continuaremos aprendiendo manipulación silámica Eliminar y agregar sílabas ¿Ya? Vamos a recordar que la manipulación silábica Es mover sílabas para crear nuevas palabras ¿Ya? Ahora los invitamos a jugar con la tía Pamela Conmigo y la tía Raquel ¿Ya? Vamos a descubrir Coloquen atención Mire, esto vamos a hacer primero Vamos a descubrir la palabra oculta Al eliminar la primera sílaba Vamos a escuchar con atención las palabras Que te voy a decir Dos Vamos a identificar la sílaba inicial de cada palabra ¿Ya? Y después eliminaremos la sílaba inicial de las palabras Para crear una nueva ¿Ya? Eso vamos a hacer Ya tía Raquel La primera palabra es ballena ¿Sacamos un palito preguntante? Sí, por favor Ya Agustín Recuerden, vamos a eliminar la primera sílaba Ballena Y Agustín Todos juntos lo tienen que hacer en la casa Agustín ¿Quién no está la U? Sí, si está tía Agustín Ahí te veo, mi amor Ya Agustín, mira La palabra ballena Coloca tu manito Mira Va 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 Tiene tres sílabas, ¿cierto? ¿Y con qué sílaba? ¿Cuál es su sílaba inicial? Va Va Y Empieza con Va Y Y Y ahí ¿con cuál empieza? Con la primera, ¿cuál es? Va Y 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 palabra ballena? Le quito la palabra, le quito la primera sílaba, que es va. Elimino va. Adiós, va, se fue. ¿Qué palabra queda? ¿Quedaría la palabra mesa? ¿Quedaría la palabra llena? ¿O quedaría la palabra sábado? ¿Qué palabra queda? Elimináis, va, la mesa llena o sábado. ¿Qué fue? ¿La mesa llena? ¿O sábado? Sí, pero quítale la va. Mira, la palabra llena. Va, recuérdate que va, llena. Y si le quitamos va, ¿cuál queda? La soblez, ¿cómo queda? La mesa, la llena. Mira, como mesa, ¿llena? ¿O sábado? ¿Cómo queda? Mira, si yo a la palabra ballena, le quito la sílaba, va, va. Se va, va. Agua. Pero eso es llena. Queda solamente si queda primero. Queda, llena. Y queda más. ¿Qué palabra queda? ¿Mesa, llena o sapo? ¿Cuál queda de esas tres? ¿Mesa, llena o sapo? ¿Ballena? Si le quito, va. Si le quito, va. ¿Cuál queda? ¿Mesa, llena o sapo? Ya, ya voy a quitar a su lado. Ya. ¿Cuál queda? ¿Cómo queda? Mira, si coloco primero Y y luego N, ¿cuál queda? Escucha, concéntrate. ¿Mesa, llena o sapo? ¿Cuál queda? Si le quito, ahí va. A la ballena, ¿cuál queda? Solamente queda la sílaba. ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Mesa, llena o sapo? ¿Mesa, llena o sapo? Agua. Pero eso no es agua, eso es llena. Mira. ¿Cuál queda? Mira, ¿mesa, llena o sapo? No. ¿Mesas, llena o sapo? Agustín. Concéntrate. Agustín, mírame. Mira la tía, mi amor hijo, mira. Mira la tía, concéntrate. La palabra llena, tú me dijiste va, ye, na. Y yo te dije que mi mirada va, la soplamos, se fue. Adiós. Y queda la sílaba ye y na. ¿Cuál palabra se forma? ¿Se forma mesa? ¿Se forma ye, na? ¿O se forma sapo? ¿Cuál se forma? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál se forma? ¿Se llena? Sí. Sí, pero si le quito la sílaba va, mi amor. A ver. ¿Cuál quedan de esos tres? Mira, escucha. Mesa, llena o sapo. ¿Cuál se queda? Sí, le quito más. Y solamente dejo ye y la sílaba nada. ¿Cuál queda? ¿Quién le quiere ayudar a la Agustín a ver? La Rosita y el Alonso Balboa levantaron la mano. Ya, Marticito. La Rosita y el Alonso Balboa. Ah, ya. ¡Lena! Ahí dijo la Rosita. A ver, dígame. Ayúdenme a la Agustín. ¿Cuál queda? Llena, dijo el Martín. Ah, Martín. Agustín, mira, queda llena. Ya, porque yo le eliminé la sílaba va, que es la sílaba inicial, ya. Esa palabra queda ya, mi amor. Ya, tía Raquel, elija otro amiguito o amiguita. Ahora queda la palabra zapato. Bien. Quiero que todos juntos la damos. Ya. Y le vamos a eliminar la sílaba sa. Tía, espera que yo no vea a nadie que hiciera las sílabas. No vea ninguno haciendo las sílabas. Todos concentrados en la pantalla, miren. Vamos a hacer la palabra zapato, todos juntos. Con los manitos sa. Con los deditos, ¿no? La Luciana. Alemi tampoco. Luciana, Emiliano, Martín, tienen que hacer las sílabas con la tía. Tú. Y le vamos a quitar la primera sílaba. La tía, ¿qué me va a ayudar? A ver. Bianca Morales. Ahora queda. Si queda toda la tía, si se forma la palabra pato o si se forma la palabra jugo. Ya tía Raquel. La Bianca tía. Ya bien, quita. Ya bien, ¿cómo queda? Si asata a todo, le eliminamos pa. Después da. Y queda solamente la sílaba pa y la sílaba to. ¿Cuál? ¿Qué palabra se crea? Toalla, pato o jugo. ¿Cuál de estas que está aquí? Toalla, pato. ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Y solamente dejamos pa? Pato. Pato, mi amor. Mira, pa. To. Esta palabra queda una súper estreñita para la Bianca. Lo convirtió muy bien tía Raquel. Sí. ¿Están de acuerdo los demás amigos que se crea la palabra pato? El Alonso dice que sí. La Rosita también. El Hendrik también dice que sí. Ya, tía Raquel, a ver. Ahora el desafío es eliminar, tía Raquel, la última sílaba de la palabra. Ahora, la última, ya no la primera, ya. Las instrucciones son, uno, escucha con atención las palabras que te voy a decir. Identifica la sílaba inicial de cada palabra. Y después eliminaremos la última sílaba de las palabras para crear una nueva, ya. Eso vamos a hacer. Ya, la palabra Pinocho, ¿qué nos va a ayudar? Alonso Balboa. Ya, Alonso Balboa. Todos juntos los quiero que nos juntan a Alonso. Yo los estoy mirando a todos, tía. ¿Cuál es la manito? Yo también. No, 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 no. ¿Con cuánto termina? Con o. ¿Con cuál final? Sí, la vocal que termina en la o, pero su sílaba final, pi, mira, la sílaba final, mira, escucha, se divide en tres sílabas, pi, no, cho. ¿Cuál es la tercera sílaba, la última? No, 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 cho. ¿Con cuánto termina? Cho. Con cho. Ya, vamos a eliminar ahora. Todos soplen. Vamos a eliminar la fila, a cho. Se puede, ya va, adiós. A ver, quedará la palabra salame, quedará la palabra pito, o quedará la palabra pino, si le elimino cho. A ver, todos juntos, ¿cómo queda la palabra? Si le elimino a la palabra pino, cho. Le elimino cho, ¿cómo queda? Como salame, pito, o pino. ¿Cómo quedará? Si le elimino cho. Yo, Alonso. Pino. ¿Pino, David? Pino. El Alonso dice que si le elimino cho, queda la palabra pino. ¿Están de acuerdo con él? Dedito para arriba, dedito para abajo. Dedito para arriba, pusieron casi todo. La Rosita dice que sí, el Agustín, el Martín, el Hendry. Lucy, ¿qué dice? La Bianca también. Lucy, dedito para arriba. Eso, dedito para abajo. Ya, a ver, vamos a ver. Pi, no. Muy bien, el Alonso Alboa. Muy bien, el Agustín también tiene la palabra pino. Muy, muy bien. Ya, tía Raquel, a ver. La siguiente palabra es paloma. Todos juntos. Pa, no. A ver, no veo tus deditos. Pa. Hendry, no veo tus deditos. Lo veo los deditos, Lucy. Pa. Lo. Ma. Y vamos a eliminar la última sílaba. Ma. Ya, tía. ¿Quién nos va a decir cómo queda la palabra? Emiliano. Ya, Emiliano. ¿Emiliano? No, 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 Emiliano. Ah. Este, tiene un problemita. Ah, ya no se preocupe, tía. Otro mito, Emilita. Ya. Vamos. Vamos a ver, si la palabra paloma, le vamos a eliminar la sílaba más, su última sílaba. ¿Cómo queda la palabra? Martín. Palo, que ahora como sílaba más, la última sílaba, ¿cómo queda? Si le sacaste la más, ¿cómo cuál queda? Con palo. ¿Con cuál queda? Con palo. A ver, veamos. ¿Qué dicen los demás niños o niñas? El Martín dice que queda palo. ¿Están de acuerdo los demás? Dedito para arriba. Sí, pusieron el dedito para arriba, tía. La Rosita, la Luciana, el Alonso. A ver, vamos a ver. La niña está. Muy bien, Martín. Una estrellita. Súper, súper, súper. La Luciana también. Excelente. Ya, tía, Reciana. Ahora viene la palabra botella. Todos juntos. Bo, hagámoslo todos juntos con su dedito. Bo, te, ya. Y le vamos a eliminar la última sílaba, que es la sílaba ya. ¿Cómo quedará la sílaba? ¿Y a Raquel, quién nos va a ayudar? Luciana Mendoza. ¿Quedará como frasco, bote o llave? Ya, Luciana. ¿Qué? ¿Cómo qué? Agua. No. Luciana, mira, mi amor. A la palabra botella. Bo, te, ya. Le eliminamos la sílaba ya. Su última sílaba. ¿Cómo queda? ¿Cómo? Frasco, bote o llave. Baco. Mira, mi amor. Este, el primero es un frasco. Después viene un bote y después viene una llave. Sigue la palabra bote, ya. Le eliminamos la sílaba ya. Es un frasco. Es un frasco. No. No. Mi amor, mira. Los dibujos que han acabado es un frasco, es un bote y una llave. Bote. Si a la palabra, escúchame, si a la palabra bote, ya, le eliminamos la sílaba ya. ¿Qué palabra se crea? Bote. Ya. La Luciana dice que bote. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Sí, la Rosita tiene el dedito para arriba. El Fendrick también. El Agustín también. Alonso, la Bianca. ¿Estaba bien la Lucy? ¿Qué dice, tía Raquel? ¿Estaba bien? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Sí. Muy bien, Luciana. Ahí está. Para dar un bote, ya. Una gran estrellita para ti, mi amor. Ahora, tía Raquel, los niños y niñas nos van a ayudar a descubrir el objeto y o animal que corresponde al agregar la sílaba final que la tía mencionará. Coloquen atención. Vamos a ver un ejemplo. La primera es una casa. Y le vamos a agregar la sílaba do. Todo junto, miren. Ca, sa, y le agregamos do. Lo hicieron todo junto. A ver, no lo veo a sus manitos. Ca, sa, y le agregamos do. Queda ca, sa, do. Ya, ya. Tía Raquel, a ver, ¿quién nos va a ayudar con esta palabra? Todos juntos. Bianca Morales. La bianquita, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué está debajo de la casa? Pelo. Pelo, ¿cierto? A la palabra pelo le vamos a agregar la sílaba ta. Pelo y le agregamos ta. ¿Qué es lo que se crea, mi amor? Dilo. Pe. Pe. Lo, y le agregamos ta. ¿Qué sílaba? ¿Qué palabra se crea, mi amor? Dale, ve. Pelota. A ver, están de acuerdo a lo que más. Dedito para arriba y dedito para abajo. Están todos con el dedito para arriba. Se crea pelota. Dedito para arriba. Están todos con el dedito para arriba. Ya, a ver. Vamos a ver. Muy bien, Bianca. Excelente, mi amor. Muy bien. Ya, tía Raquel. ¿Qué otro amigo nos va a ayudar? Rosita Araya. Rosita Araya. Ya, ya, Rosita. A la palabra come le vamos a agregar la sílaba ta. Come y le vamos a agregar ta. Todos juntos. Come y le agregamos ta. ¿Cuánto se creará? Cometa. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen las demás? ¿Se crea cometa? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Seguro? Come y le agregamos ta. ¿Se va a agregar la cometa? ¿Están seguros? ¿Con la rocilla? Sí, dicen todos, tía. Cometa. Sí, una vez y le agregamos ta. ¿Se crea cometa, gente? A ver, vamos a ver. Muy bien, Rosita. Excelente. Ya, tía Raquel. Ahora, a la palabra cara le vamos a agregar. Miren, todos juntos. Cara, le vamos a agregar la sílaba con. ¿Qué palabra se creará, tía Raquel? Agustín Moreno, tía. Ya, Agustín, mira. Juntito con la mano. Juntito. Juntito. Adelante. Y le vamos a agregar la sílaba con. ¿Cuál se crea? ¿Cuál se crea? El seis. ¿Cuál se crea? ¿Cuál se crea? ¿Cuál se crea? ¿Y qué es un bote? Pero, hijo, te están preguntando. Y le agregamos la sílaba con. ¿Qué palabra se crea? ¿Qué palabra se crea? ¿No se crea caracol o se crea plátano? ¿Cuál se crea? Para cara, cara. Caracol. Caracol. Juntito, ¿estás seguro? ¿Qué dices para más amigos o amigas? ¿Se crea caracol? Sí, todos tienen el dedito para arriba, tía. Todos tienen el dedito para arriba. Juntito, ¿estás de acuerdo? Al oso, si a la palabra es cara y le colocamos son. Se crea caracol. Sí, mía, todos pusieron sus deditas. Muy bien. Excelente, mi amor. Se crea caracol. Muy, muy bien. Ya, tía Raquel. Juntito. Ya el Juntito. Henry, mira, a la palabra, ¿qué es eso? ¿Cómo se llamará? Plata. Es plata, ¿cierto? A la palabra plata le vamos a agregar la sílaba no. ¿Qué palabra se creará? Plátano. Plátano. A ver, ¿qué dicen los demás? El Henry dice que si le agrego la sílaba no, a la palabra plata, se crea plátano. ¿Qué dicen los demás deditos para arriba o deditos para abajo? Todos los deditos, todos los deditos están para arriba, tía. ¿Están todos de acuerdo, tía Raquel? Sí. Vamos a ver. Sí. El Aloncito. Lo hizo solito, tía Raquel. Sí. Ya. Ahora, la palabra bote le vamos a agregar la sílaba ya. Bote y le vamos a agregar la sílaba ya. ¿Qué sílaba se creará? ¿Quién nos va a ayudar? Alonso Balboa. ¿Vo? ¿Ya escucha la tía? Bote y le vamos a agregar la sílaba ya. ¿Qué palabra se creará? ¿Pero o botella? ¿Botella? ¿Botella? A ver, vamos a ver. ¿Están de acuerdo los demás amigos o amigas del prekínderbeck que se crea la palabra botella? Si a bote, a bote, le agrego ya, se crea la palabra botella. ¿Utín? ¿Qué dicen los demás? ¿Hendry? ¿Denito para arriba o denito para abajo? O sea, la palabra bote, le agrego ya, se crea la palabra botella. ¿Hendry? ¿Qué dices? Vamos a ver. Muy bien, Alonso Balboa, excelente, se crea la palabra botella, mi amor. Muy, muy bien. Ya tía Raquel, ahora que los niños y niñas vieron manipulación silábica, nos van a ayudar a saber qué aprendimos el día de hoy. ¿Cómo lo aprendimos y para qué nos sirve todo lo aprendido? Bien, ¿cómo lo ha aprendido? Bien. Ya era bien, quita. Ya, Bianca. La Bianca nos va a ayudar a recordar qué aprendimos hoy. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Ya aprendimos, Bianca? ¿Cómo se dice? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Te lo olvidó? ¿Quién quiere pedir ayuda? ¿Quién quiere ayudar a la Bianca? La Rosita y el Alonso Ten la mano arriba Alonso ¿Quién fue? Muy bien, Rosita Aprendimos manipulación silábica ¿Y quién es manipulación silábica? ¿Quién sabe? A ver Para transformar palabras Para crear palabras Muy bien, Rosita Ya, a ver ¿Quién más nos va a ayudar? ¿Y para qué nos sirve crear nuevas palabras? Alonso Balboa ¿Qué Alonso Balboa? Para aprender ¿Para aprender qué? Palabras nuevas Palabras nuevas Palabras nuevas Muy bien, mi amor A crear palabras nuevas ya Oye, Alonso Balboa ¿Y tú me puedes decir ¿Qué palabras nuevas? ¿Qué palabras nuevas? ¿Qué palabras nuevas creamos hoy con las sílabas? ¿Recuerdas? Como Palabras y le quitamos una Le quitamos las sílabas más Y quedaba las... ¿Cómo quedaba? Palo Palo, muy bien, mi amor Muy bien Ya, a ver Tía Raquel Alguien que no haya salido No, salieron todos Tía ¿Segura, segura? Sí ¿Y cómo lo aprendimos? ¿Cómo aprendimos todo esto? El Hendrik A ver, tía Raquel Ya, Hendrik Prende tu micrófono Ya, Hendrik Concentrate, mi amor Muy bien ¿Cómo lo aprendimos? Aprendimos estudiando Lo aprendimos estudiando ¿Y de qué manera, Hendrik? Jugando juegos Jugando juegos Muy bien, mi amor ¿Y estos juegos ¿Para qué nos servían? Estos juegos Que quitaron La última sílaba ¿Para qué nos servían? Atento Si, por ejemplo Yo, por ejemplo ¿Te acuerdas Que la palabra bote Me quitaba La última sílaba Ya ¿Cómo quedaba? ¿Cómo te dejaba? ¿Qué ha quedado? No sé La palabra bote Le quitábamos La última sílaba Ya ¿Cómo quedaba? Si a la palabra Va Mira, si a la palabra Mira, escúchame Si a la palabra bote Ya Si a la palabra bote Bote Le agregábamos La sílaba Ya ¿Qué palabra se creaba? Mira Bote Y le agregábamos La sílaba Ya ¿Qué palabra ¿Qué palabra se creaba? Mira De acuerdo A la palabra bote Bote Y le agregábamos La sílaba ya ¿Cómo quedaba? Bote Mira la tía Mira Hendrik Hendrik Mira, escucha Y hazlo tú Con tus manos Con tus manos Bote Y le agregábamos La sílaba ya ¿Cómo quedaba? Mira Con los manitos Mamito arriba Bote Arriba Bote Y le agregábamos Y le agregábamos ¿Cómo quedaba la palabra? ¿Qué palabra se crea? ¿Qué palabra? Hendrik ¿Qué palabra crees? Y le agregamos ya ¿Qué palabra se crea? Si a la palabra Si a la palabra Si a la palabra bote Le agregábamos La sílaba ya ¿Qué palabra se crea? Bote Bote Y le agregamos ya ¿Qué palabra nueva Se crea? A ver si le vamos a Con las manos Repite Mira, gente Bote Y le agregamos La sílaba Tía, quizás Repite las sílabas Contigo Mira ¿Ah? Si él va repitiendo Las sílabas Contigo Para que las recuerde Bote Y la agregamos ya Repite conmigo Bote Dile vos Repite con la tía Dile vos No quiere repetir No quiere repetir No se preocupe Pero que escuche Tía, entonces Ya, mira, mi amor Bote Escucha latín Y le agrego La sílaba ya ¿Cómo quedan Niños y niñas? Bote Ya Ya queda la palabra Botella ¿Ya, Henry? Se olvidó Se olvidó No importa, mi amor Ya, pero a ver Juntos Hácelo conmigo Vos Se Y la agrego ya Queda la palabra Vos ¿Ves? Ya Ahí sí Sí, muy bien Eso aprendimos hoy día Ya, niños y niñas Y como dijo el Alonso Balboa Esto nos sirve para aprender a crear nuevas palabras ¿Ya? ¿Y para qué más nos servirá? ¿Qué nos va a ayudar? ¿Para qué más nos servirá? ¿Qué creen ustedes? El Alonso levantó la mano, tía Alonso Brinda su micrófono Para aprender a leer Para aprender a leer Muy bien, mi amor Muy bien Excelente ¿Ya? Ya Ya, tía Raquel Entonces Hoy día aprendimos Como dijo la Rosita Manipulación silábica ¿Qué es mover sílabas? Para crear nuevas palabras Sacar la sílaba final O la sílaba inicial Para crear palabras nuevas ¿Ya, mi amor? Eso aprendimos hoy día Y lo aprendimos Como dijo el Hendrik Jugando Estudiando Ya Con las sílabas Ya Con diferentes objetos Y esto Nos sirve Para aprender a leer Como dijo el Alonso Balboa ¿Ya? Para todo eso nos sirve Lo que aprendimos El día de hoy ¿Ya, niñas y niñas? Ya ahora Vamos a ver Ticket de salida Ya Ticket de salida El niño dibuja En su cuaderno rojo Un objeto Que al quitarle una sílaba Forme otra palabra Esa nueva palabra La dibujan Y la transcriben Ya Eso deben hacer Los niños del prekinder Ahora No olvides Quedarse en casa Y usar cubrebocas Ya Le vamos a mandar Un gran beso Y un gran abrazo Y muchas gracias Por su participación ¿Ya? Los esperamos mañana En la última clase De matemáticas Chao 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 Que estén bien Chao 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 Rosita Chao Chao Alonso Chao 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 Chao